Música Y bueno, quiero decirles que hace tres años canté en Bellas Artes con Lomar Aportuondo y me encontré a Mía Mía, ella es Mía, un aplauso Así de hermosa ¿Cuántos años tenías, mi hijita? Seis Seis años Y llegó y me dijo, Mía Yo quiero un día cantar ¿Verdad? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Le dije que yo un día quería cantar como ella y me dijo que no era obligatorio cantar como ella que yo podía cantar mejor Y ahora ya estamos compartiendo escenario Quiero pedir un aplauso a Sol de María Banuelos Orozco Y una vez aprovecho Muy bien, ¿y cómo estás? Va por el micrófono y ahora también quiero presentar al maestro Bob Ross Quiero presentar al maestro Valdomero Jiménez Y ahora los presento a ustedes, mis queridos músicos Y vamos a cantar a Néstor Jiménez Con este hermoso coro ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!